Ayudanos a ayudar dando una mano a quienes más necesitan y en esta oportunidad a los chicos que están a punto de comenzar las clases y a esas familias que no pueden comprar sus útiles, sus mochilas, sus lápices. Así que bueno, decidimos hacer una linda movida. Este viernes 25 por la tarde y sábado 26 por la mañana y viernes 4 y sábado 5, también viernes por la tarde y sábado por la mañana en la peatonal y primera junta. Allí vamos a estar recibiendo las donaciones y además de eso vamos a tener la visita de varios personajes, creo que va a estar el hombre araña, Blancanieves, creo que algún minion, para poder sacarse una foto y además llevarse alguna pinturita en la cara a los chicos que vayan a demostrar este gesto tan noble que es la solidaridad. ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente? Lo que pedimos son cuadernos, lápices, plasticola, lápices de colores, carpetas, hojas de carpeta, mochilas, cartucheras. Si son usadas, que por favor que estén en buen estado y limpias. Si son lápices que quedaron del año pasado, también sirven. Estamos atravesando desde hace mucho ya una situación muy difícil y el que menos tiene la pasa mucho peor que nosotros. Así que nuestra misión es esa, darle una mano al que necesita. Ya tenemos algunas escuelas a donde se van a llevar las donaciones, lo que se junte y a través de nuestro Facebook, Ayúdanos a Ayudar, hemos recibido pedidos, así que bueno, vamos a tratar de atender a todos, de llevarles a todos, pero depende mucho de la generosidad del santafesino.